Hoy en Conexión Sur detuvieron a un implicado del asesino de Julio Héctor Bagnia. Además, peligra el único refugio para víctimas de trata de personas. Y en deportes se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato de Weyward en el conurbano Bonaerense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Sur. Mucha información, mucho debate, mucho análisis tenemos en el día de hoy. ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a contarte algo que sucedió hace pocas horas nada más con la detención de un joven de 19 años apodado Papu, que es uno de los implicados por el asesinato de Julio Héctor Bagnia. Este joven que salió en defensa de sus vecinas y que un menor de 15 años, motochorro, a bordo de una motocicleta junto con esta persona apodada Papu, le asestaron una puñalada que terminó con su vida. Recordarás que esto fue informado por nosotros, que te lo contamos, que también te informamos acerca de que Samu, Papu, el otro de los chicos, de los jóvenes que lo mató, este pibe de 15 años, fue liberado a las pocas horas por el juez Elvio Ramos, que por la presión mediática luego lo mandó detener. Pero la policía siguió investigando porque esta persona se había dado a la fuga y lo encontraron en Santa Teresita. Cayó Papu, el otro de los sospechados por el asesinato de Julio Héctor Bagnia. Este hecho se inició en el mes de noviembre, a fines de noviembre, circunstancia en la cual este individuo, juntamente a un menor de edad, apodado Samu, interceptaron a dos personas de sexo femenino, a quienes intentaron sustraerle sus pertenencias, circunstancia que divisa la víctima, intercede para auxiliar a estas dos chicas, en el momento en el cual el acompañante de la motocicleta en que se movilizaba, se baja y le aplica una apuñalada a este muchacho, quien es trasladado al hospital Evita Pueblo y fallece. En un primer momento se procedió a la detención del autor del asesinato de la víctima y posteriormente, con las declaraciones recibidas, se logró individualizar al autor, o sea, al que conducía la motocicleta. Motivo por el cual se solicitó orden de allanamiento y detención para con este individuo, orden que fue otorgada por el juzgado de garantía en turno, llevándose a cabo la diligencia del allanamiento, pero este sujeto ya se había fugado de su domicilio. Logramos establecer dónde estaba residiendo, por ayuda de algunos vecinos y escuchas telefónicas, se logró establecer que este individuo estaba en la casa de un familiar, en las costas argentinas, en Santa Teresita más precisamente. Ahí se dirigió el grupo del gabinete criminológico de esta dependencia policial, y en forma conjunta con personal de la comisaría de Santa Teresita I, logra andar con este individuo. Se resistió, se dio a la fuga porque andaba circulando a bordo de una bicicleta, pero nosotros estábamos con un operativo cerrojo, así que se logró la detención. En este caso, ¿cuántos años tiene la persona imputada? 19 años. ¿Y la otra persona que quedó detenida también? 15 años. ¿Alguno de los dos tenía antecedentes penales? Sí, el menor ya había ingresado y el mayor ya tenía antecedentes penales por un robo. Comisario, ¿cómo se carátula esta causa entonces? La carátula es homicidio agravado por la participación de un menor de edad. La policía entonces detuvo a este joven de 19 años acusado de ser uno de los asesinos de Julio Héctor Wagner. No puedo dejar de decirte de que cuando todo esto salió a luz, es decir, cuando este menor de 15 años le asestó la apuñalada cómplice de Papu, Samu y Papu, ambos fueron o están sospechados de ser los asesinos de Julio Héctor Wagner. Uno de ellos está en un correccional de menores, el más chico de todos, el de 15. No podemos dejar de decirte de que la policía sabía quiénes eran porque habían sido vistos por una cámara de seguridad y captados por una cámara de seguridad robando en el centro de la ciudad de Berazategui. La policía los tenía, la policía sabía quiénes eran, la policía mandó el pedido a la justicia, mandó el pedido a la fiscalía para las órdenes de allanamiento. Órdenes de allanamiento que la justicia nunca dictó y por eso un mes después perdió la vida este inocente. Esto también te lo queríamos contar. En otro orden de cosas te vamos a mostrar un video indignante. Es un policía local que toma cocaína y es grabado por otra compañera. Mirá el video e indignate. Especial interés a los móviles de zona zona, sí, identificar el colectivo, colectivo, línea 306 del país. ¿Del país? ¿Cómo me saqué fotos? No te estoy sacando fotos, me estoy tirando en la espalda. Guacho, ¿cómo? ¿Cómo aguantas? ¡Qué asco, boludo! No te rompes la nariz. No te tomes, no te rompes. ¿Es buena? Voy a irme ya. ¡Qué asco que sos, macho! ¡Varés harina! ¡Varés harina! La actitud que tomó esta policía local de Ezeiza es digna de valorar porque pudo haberse guardado el secreto y no decir nada. Pero lo expuso, lo mostró, lo viralizó a través de redes sociales, pero primero se lo dijo a su jefe y además también esto fue elevado al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Esto sucedió en el partido de Ezeiza con su policía local. Nos vamos a un corte publicitario, el primero aquí en Conexión Sur te quedás con noticias breves del conurbano, de la Argentina y además también del exterior. Argentina y el Reino Unido acordó tareas de identificación de los soldados caídos en Malvinas sepultados como NN. Aseguran que en el mundo los drones van ganando terreno y afirman que en 2020 habrá más de 4 millones y medio de multicópteros. Polémica declaración del ex ministro de Economía Domingo Cavallo dijo que deben hacerle un monumento por su trabajo durante el gobierno de la Alianza.